Uno de los murales más grandes de la región Caribe está en Valledupar y es en homenaje al Gilguero de América, Jorge Oñate. Con 110 metros de largo por 3 de ancho, esta obra es realizada por el colectivo Pata Pintá y está inspirada en la canción Nació mi Poesía, que fue elegida como canción inédita del Festival Vallenato en el año 1981 del compositor Fernando Dangón. El mural está ubicado sobre la carrera cuarta con calle 11 del barrio Novalito y la idea es que se convierta en uno de los lugares turísticos para propios y visitantes. Estoy visitando junto a mi familia esta bonita obra que se entrega por parte del municipio en cabeza del señor alcalde Melo Castro González, nuestro jefe de la oficina de cultura, el doctor Carlos Liñán. Qué bonita obra le estamos regalando a Colombia, qué bonita obra le estamos regalando al mundo y qué mejor homenaje al fallecido recientemente maestro Jorge Oñate. En Galana, a nuestro Valledupar, esta linda maqueta que estamos viendo en la carrera cuarta de Valledupar. Y bueno, hacerle la invitación a todos los vallenatos, a todos los colombianos que nos visiten para que puedan darse el gusto de poder visualizar una de las obras murales más lindas que tiene nuestro emblemático Valledupar. Para nosotros esto es un gran orgullo, es de mucha satisfacción que se le estén rindiendo estos homenajes a mi padre porque consideramos que él se lo merece todo, él dio todo por sus seguidores y por su arte y bueno, un representante enorme de nuestra cultura y nuestra tradición y esto es una retribución muy linda para todo lo que él nos dio. ¿Podrías cantarnos un pedacito de la canción Nació mi Poesía que es en la que está inspirada este mural? Claro que sí, en tono. Nació mi poesía Como las madrugadas de mi pueblo Ardientes puras y majestuosas Mis versos Viajeros y libres como el viento Cual astro fugaz del firmamento En la noche hermosa Claro que aquí la noche hermosa, aquí está haciendo un sol bello. Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros y la invitación es para que los propios y extraños que lleguen a Valledupar visiten este lugar y puedan apreciar esta obra. Claro que sí, claro que sí. Se está realizando una ruta turística en base a nuestros juglares, a nuestros artistas y los invitamos a todos a que nos acompañen, no solamente a mi papá sino a las estatuas del maestro Diomedes, de Martín, de Calé, del maestro Iván, de Peter, de todos, todos, todos. Mi papá y todos los demás porque todos son los representantes de este lindo folclor. Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Dulces Momentos ¡Vamos por favor! Gracias por ver el video.